En la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila se han intensificado las acciones relativas a labores de investigación y de nuevos proyectos en lo que participan además de los maestros investigadores, los mismos alumnos, precisa el director de esta prestigiada institución educativa. Bueno, ahorita de los proyectos más interesantes son un proyecto que tenemos en términos de biocombustibles con los conceptos de biorefinería, estos nuevos conceptos que van dirigidos a tal grado que nos permite que la facultad sea la única entidad en Coahuila que participa en el clúster de bioalcoholes en el país con la producción de bioetanol, con la producción de biobutanol a partir de fuentes no convencionales o materiales agroindustriales residuales. Muy entusiasmado el maestro investigador y además director de la Facultad de Ciencias Químicas habló de un proyecto que se tiene con otras instituciones. Un proyecto con Zagarpa Conacyt que va orientado al aprovechamiento de varias especies, casi 20 especies de la región de Coahuila, son especies forestales no maderables y algunos residuos agroindustriales. Y otro proyecto que va orientado, que estamos arrancando con la CONAFOR y con CONACYT hacia el aprovechamiento de lechujilla, de laurel y de otras especies, pero para desarrollos tecnológicos a nivel piloto. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.